Cuando se firme la paz, espacios aislados del país comenzarán a ser productivos, según cree la directora del Foro Económico Mundial, Enrique Tapias. Carolina, según un directivo de Coca-Cola, lo fundamental será que la paz brindará a los empresarios la seguridad que necesitan para invertir en el país. Académicos, representantes estatales y empresarios asistentes al Foro Económico Mundial coincidieron en que los beneficios de la paz en Colombia se percibirán de manera inmediata, sobre todo en materia económica. Va a hacer que muchos de los recursos que pueden llegar a este país, muchas de las inversiones que pueden dirigirse a Colombia, se dirijan de forma efectiva y de forma rápida. Otros aseguran que la paz brinda seguridad empresarial para invertir. Muy importante porque es ya un país que atrae muchos investidores. Nos mismos, en mi grupo, hemos comenzado a invertir aquí. Entonces, es porque en Latinoamérica es uno de los países que más nos atrae. La OCDE considera que con la firma de la paz se pueden invertir los recursos de la guerra en bienestar social. Evidentemente, la guerra, es decir, la ausencia de paz, cuesta dinero y esos serían recursos, es decir, los que te ahorrarías en un escenario de paz, que podrías dedicar a inversiones de futuro que son las que necesitan las sociedades y las economías hoy. La directora del Foro Económico Mundial para Latinoamérica aseguró que la paz traerá para el país seguridad, desarrollo económico y certidumbre jurídica que se verá reflejado en inversión. Hay espacios vastos que van a traerse del aislamiento, a convertirse en áreas productivas, en áreas como la agroindustria, por ejemplo, infraestructura. Hay oportunidades para poder llevar servicios a muchas poblaciones que han estado relativamente fuera de la actividad productiva. Todos coincidieron en que otro de los beneficios de la paz es que el país recuperará el talento colombiano que está en el exterior.